Muchísimas gracias, estamos ya arribando en esta aeronave que ha llegado de la ciudad de La Paz, ahí el presidente del Comité Pro Santa Cruz, también aprovechando de sacarse la gente fotos con las autoridades cívicas que se encuentran en este lugar. Presidente, por favor, estamos en vivo, presidente, a todo el país ya arribando y por lo que está sucediendo en Cochabamba y lo que ha sucedido en La Paz, ¿cuál es el mensaje que le da? Bueno, primero es que se ratifica el mensaje que ha dado el señor Andrónico a Cochabamba, imagínese, se encuentra en el mismo lugar y anuncia guerra, esa es la lección que tenemos nosotros de lo que hemos hecho, hemos logrado una unidad y en una unidad hemos sacado con fe, con esperanza a un gobierno que venía humillando al pueblo. Creo que ahora lo que ha hecho el señor Andrónico no es más que seguir generando en busca de mantenerse en el poder muertes, que eso es lo que quiere buscar y creo que yo pienso importante que es tomar la decisión de ayudarla a esta presidenta que tenemos, apoyarla entre todos los bolivianos, que Dios le dé la sabiduría, pero apoyémoslas en todo. No dejemos solo a Cochabamba, esto se tiene que denunciar internacionalmente, es una amenaza clara de lo que ha habido, hablan de golpe de Estado cuando los muertos solo han sido de nuestro lado, este gobierno se ha ido sin una sola bala por parte de nosotros, solamente con la fe puesta en Dios y con esa convicción del pueblo boliviano. Por lo tanto, creo que el mundo entero tiene que saber interpretar lo que está sucediendo, la prensa internacional también que lo está haciendo, que refleje la realidad. Hoy día fue triste ver a una persona que venía de Argentina queriendo distorsionar todo por una mano izquierda y no es correcto, seamos objetivos, es la paz de un país, es la esperanza de un país que ha retomado la democracia, la libertad y sobre todo la fe en Dios y la unidad entre los bolivianos. Algunos cuantos que se han quedado aparte solamente por mantenerse en el poder, no son la mayoría, la mayoría de los bolivianos estamos unidos, estamos juntos y estamos con mucha fe en Dios, pacifiquemos el país pero ayudemos a nuestra presidenta que ahora tiene el apoyo de las fuerzas armadas y de la policía, así como también del pueblo boliviano y de las organizaciones sociales con las que hemos podido coincidir en que Bolivia necesita una sola. ¿Se imaginó llegar así a Santa Cruz y el expresidente Evo Morales en México? Nosotros tuvimos fe desde el primer día que podíamos hacerlo, creo que todo lo que uno haga con Dios por delante es lo que le va a lograr el éxito. No largamos una sola bala y dejamos la Biblia y a los 15 minutos renunció el presidente y así sucesivamente el vicepresidente y los senadores y esa obra de Dios no tiene otra lectura pero esa obra de Dios también fue por la convicción del pueblo boliviano que estuvo en fe durante todo este tiempo. Lo están mirando en todo el departamento de Santa Cruz, en todo Bolivia, ¿cuál es el mensaje para justamente Santa Cruz? Unidad, que se acabe la guerra, no podemos pretender que por mantener el poder de un partido de gobierno querramos generar muerte entre los bolivianos. No podemos nosotros seguir derramando sangre de bolivianos cuando lo que mejor debemos hacer es amarnos y estar unidos. Usted ha dado un mensaje contra el racismo, ¿por qué cree que es importante? Es importante porque el gobierno se encargó estos 14 años de hablar de racismo y discriminación para victimizar un sector donde nos hemos abrazado durante todo este tiempo y hemos demostrado que aquí no hay división ni racismo. Hemos podido coincidir en todo lo que significa una sola Bolivia en amor y esperanza. En el Cristo lo están esperando, presidente. ¿Cuál va a ser el primer mensaje? Nada, el primer mensaje va a ser dar gracias a Dios por todo lo que ha logrado y al pueblo cruceño y boliviano. Muchísimas gracias, presidente. En este momento nosotros estamos en la pista justamente del aeropuerto internacional Virguiro. Hoy está su esposa, está la familia, están los hijos, recibiendo a Luis Fernando Camacho en este instante, como también al cívico de Potosí y otras autoridades que también han acompañado toda esta comitiva, que es importante destacarlo, que ellos salieron de la ciudad de La Paz del Alto y de forma exclusiva tuvimos toda la salida y también lo estamos obteniendo de esta forma en la pista del aeropuerto Virguiro.